¿Se puede tener negocio en internet sin saber cómo hacer una página web? Sí, claro, se puede tener un negocio en internet sin que tú sepas cómo hacer una página web. De hecho, yo creo que no sé hacer una página web. Mis páginas web me las hacen. Lo que vas a necesitar, vas a necesitar tener una página web. Sí, si tú no sabes hacerla, pues te la hacen, pero tú no necesitas saber hacerla. Lo puedes subcontratar y hay muchas personas, incluso empresas que te pueden hacer esa página web. Y también hay, por supuesto, profesionales, independientes que también te pueden hacer esa página web. Hay muchos diseñadores web que te podrían... Tienes de todos los precios y de todos los colores que te podrían hacer esa página web. Pero tú no tienes necesariamente por qué saber hacer una página web. Ahora, otra cosa es, ¿puedo hacer negocio sin tener una página web? Bueno, pues, digamos, muy crudo, muy crudo es hacer un negocio sin tener una página web. Pero se podría, ¿eh? Se podría. Por ejemplo, yo soy de la opinión de que se puede hacer, o soy de la opinión, que se puede hacer un negocio en internet sin tener página web. Solamente teniendo un email, y eso es importante, un autoresponder. Es decir, un gestor de listas. Un sistema que me permita que la gente se suscriba a mi lista. Yo no tengo por qué tener una página web. Simplemente necesito, eso sí, un gestor de listas. Algún sitio donde la gente pueda cumplimentar un formulario y suscribirse a mi lista. Entonces, con una lista de marketing se puede hacer negocio. No te haría falta una página web. Evidentemente, si tú quieres hacer negocio de verdad, lo mejor que puedes hacer es tener una página web. Una página web, un blog... Pero una página web, sí, que tu página web come. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal!